Tengamos cuidado con la tuna envasada o enlatada, porque en ese proceso lo más habitual es que pierda la mayoría de su alto contenido en ácidos grasos omega 3. De ahí que siempre lo más aconsejable es consumirlo fresco, elaborado por ejemplo a la plancha o al vapor. De hecho, elaborado a la plancha resulta delicioso, a la par que nutritivo, mientras que crudo o ligeramente cocinado, es un pescado fundamental de la cocina japonesa, donde es un ingrediente principal del famoso sushi. Todo ello es debido por un lado a su gran versatilidad en la cocina y su suave y delicioso sabor, además de las diferentes propiedades que encontramos en la tuna. La tuna fresca se convierte en una de las fuentes más excelentes en ácido grasos omega 3, siendo sumamente rico en grasas DHA y EPA. Como de buen seguro sabrás, ambas grasas protegen y previenen de enfermedades cardiovasculares, ayudando a mantener sano el corazón, además de cuidar nuestro cerebro. También destaca su alto contenido en proteínas, indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro organismo al convertirse en nutrientes indispensables. En lo que se refiere a su contenido en minerales, destaca sobre todo la existencia de magnesio y selenio, que precisamente complementan la acción de los omega 3, gracias a que también ayudan a cuidar el corazón.